Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, agradecerles la cobertura y recordarles que el 3 de febrero sacamos una convocatoria precisamente para diseñar la marca turística La Villa. Quiero agradecer a las 19 participantes con 19 propuestas muy importantes, significativas, con mucha creatividad, con mucho talento que participaron y decirles también que agradezco infinitamente a la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad de Colima, de la Universidad Vizcaya de Colima y por supuesto de la Univer Colima que fueron los que participaron también en este diseño tan importante para nosotros en el municipio. Comentarles que también tuvimos un jurado experto en temas de diseño gráfico, por eso agradezco al maestro Marco Antonio Cárdenas que nos haya ayudado, por supuesto a un gran aliado que está dentro de la administración que es el arquitecto Juan Carlos Castañeda Ortiz y toda la pericia y el talento del doctor Jorge Fernando Surrosa que de verdad viene a fortalecer porque es toda una institución en el diseño, verdad, y que haya venido precisamente a fortalecer esta actividad tan importante para nosotros porque lo comentábamos fuera pues de esta comunicación que nuestro municipio tiene mucho talento, mucha capacidad y sobre todo representa a más de 149 mil habitantes y no tener una marca creo que también era una asignatura pendiente con la población de nuestro municipio, de tal manera que agradezco infinitamente la suma de voluntades de este jurado para poder entonces valorar lo que son estas propuestas, reitero, todas con mucho talento, con mucha capacidad, con mucha creatividad, verdad, que vienen a fortalecer las actividades, verdad, y sobre todo esta marca tan importante para nuestro municipio. Agradezco por supuesto también a Cindy que desde la dirección de turismo nos ayudó a potencializar y a fortalecer, verdad, esta convocatoria tan importante para nosotros, reitero mi felicitación para todos los participantes y bueno, pues le cedo el uso de la voz al doctor Jorge también para que nos pueda platicar más de las decisiones que se tomaron con respecto a esta convocatoria. Buenas tardes, en primer lugar, quiero agradecer a nombre de mis compañeros jurados la invitación que nos hizo la presidencia municipal de Villa de Álvarez, en la persona de la licenciada Cindy Baca, para aportar dentro de nuestros ámbitos de competencia, apoyo para esta administración que hemos visto, muy interesada en dar realce al trabajo que se viene realizando diaria y de manera cotidiana, en beneficio de todos sus habitantes. Este concurso se hizo en función de que la tendencia actual a nivel mundial consiste en representar toda esta serie de esfuerzos en espacios delimitados, a través de un símbolo, a través de elementos gráficos que ayuden a percibir de una manera rápida, clara, precisa, estéticamente rentables, de modo que podamos identificar a un grupo social, a una comunidad importante, a través del color, de las formas, de las letras, de los espacios. Entonces, quiero agradecer la oportunidad que hemos tenido para aportar nuestra experiencia en este sentido. Felicitar a Cindy por el poder de convocatoria, son 19 trabajos de calidad. Nos tuvimos que ir, digamos, a tres vueltas para hacer la valoración de los trabajos. Seleccionamos primero los seis más representativos. De ahí se hizo otra revisión para obtener los tres trabajos que estuvieran en posibilidades de representar mejor estas características que se mencionan en la convocatoria. Y, al final de cuentas, terminó siendo un ganador o ganadora, no sabemos. Espero que finalmente, pues, queremos felicitar a todos los que están involucrados en este proyecto y les queremos desear la mejor de las suertes para que cumpla sus propósitos, que son los de regresar a la ciudadanía vialvarense y a los visitantes esa generosidad al momento de hacer su trabajo bien y diario por el municipio y, sobre todo, reconocerlo a través de estas imágenes. Muchas gracias y felicidades a todos. Sí, el ganador es quien se presentó con el seudónimo de Colimote. ¿Sí? No sabemos el nombre. Ya se dará a conocer. Porque la idea justamente fue trabajarlo de una manera anónima para evitar cualquier conflicto de interés, ¿no? He tenido la suerte de conocer a algunos de los, me imagino, probables participantes a través de la docencia, pero sí sorprende de manera muy grata la participación y la calidad de la participación. No fue tan sencillo encontrar aquel elemento gráfico que pensamos signifique a este esfuerzo de los vialvarenses, de los y las vialvarenses, pero creo que, o esperamos y deseamos, que sea compartido este criterio de seleccionar. Tengo entendido que van a permanecer algún tiempo en exhibición para que la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas o medios de información puedan venir también a conocernos. Pues vamos, nos acompañamos. Sí. En la convocatoria hubo una serie de requisitos en el que, de entrada, se estableció que debía diferenciarse a primera vista de las identidades con las que se han representado los festejos charrotaurinos de la villa. Es decir, esa es una marca que representa a la sociedad municipal, no específicamente a un evento que se da dentro del municipio, por muy tradicional que lo es. Por otro lado, que se invitara a esta serie de destinos dentro de un mismo espacio que nos ofrecen la posibilidad de aventura, de diversión, de conocimiento, de historia, de trayectoria, y que la gente sintiera de entrada al ver la marca que es el gusto, ese llamado de atención hacia que aquí está ocurriendo algo que me va a dejar satisfecho en cualquiera de estos ámbitos, lo histórico, lo gastronómico, lo visual, lo biológico, lo geográfico. La cuestión legal, ¿cómo va a ser el gusto de la marca? ¿Va a pertenecer al creador? ¿Se le va a ceder la condición al alentamiento? ¿Cómo va a estar el tema del gusto legal de la marca? En la convocatoria también precisamente se especifica que, dado que los derechos de autor de una obra son imperecederos, la persona siempre será acreditada como autor o autora de esta composición visual, pero también se compromete a ceder los derechos de uso de uso a la al ayuntamiento, a la administración municipal actual. ¿Nos acompañan entonces para ver más? ¿Alguien a más? A continuación veremos el logo ganador que resultó de esta convocatoria de más de 19 participantes, el cual en estos momentos se le colocará la insignia de primer lugar. En la descripción que hace este cetónimo del colibote, es que dice que este logotipo se hace de los elementos coloridos para representar la alegría, la diversidad de nuestra tierra de Villa de Álvarez. También dice que en la composición superior izquierda se ubica un personaje de rojo, señalando, ¿verdad?, hacia la aventura en la naturaleza representada por las montañas, el sol, los ríos y los campos de nuestro municipio. En la parte inferior se ubican los elementos arqueológicos de la campana y un perrito propio de la región. Hacia la derecha inferior se ubica el elemento de la cúpula arquitectónica del centro de nuestro municipio, acompañado por elementos de fantasía, amor y frescura. Los colores también son vividos y alegres, ¿verdad?, para representar la diversidad de la naturaleza, las formas de pensar de nuestros habitantes. Y en la parte superior derecha ubicamos elementos de frescura y un ala delta para representar también la sensación de aventura y tierra por conocer de este bello municipio. Y la composición, ¿verdad?, se remata con una frase, explora la tradición, para sintetizar la idea de que se puede emprender un viaje de aventura, diversión y fantasía en un municipio lleno de tradiciones culturales y de riqueza natural. Esa es la descripción, ¿verdad?, que hace esta persona con seudónimo Colimote, ¿verdad?, de explora la tradición. Es por eso que felicitamos todo el talento, la creatividad, la capacidad precisamente de expresión en nuestra marca que hoy es la ganadora. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues ya les presentamos el primer lugar del logo La Villa en esta convocatoria que realizó el Ayuntamiento de Colima en busca del logo de la marca La Villa. Este es el ganador. Gracias. Gracias. Gracias.